El ser humano ha olido bien siempre, sin necesidad de aliñarse. A ver, bien, bien, mal. Ha olido como ha olido. Yo nunca he escuchado a un señor mayor decir ¡Qué suerte tenéis ahora que os podéis perfumar! Cuando yo era joven apestábamos. Solo podía tener relaciones a distancia. Mis hijos se parecían al cartero, ¿verdad que no? Pues ya está. A ver, perfumarse viene de antiguo. De los sumerios nada menos. Y fíjate si fue un acierto que hoy en día se mantiene. No como el cigarrillo electrónico. Eso se ha perdido. O la sanidad pública. ¡Madre mía, sanidad pública! ¡Anda, andara! Pero perfumarse, porque perfumarse es un rasgo de civilización. Los animales no se perfuman. Y mi perro lo necesita, te lo digo yo. Y eso que algunos... La mofeta, el macho alfa, lo necesita. El tertuliano. ¿Cómo? Va, va, va. Los sumerios no acertaron en perfumarse porque... A ver, son una civilización extinta, o lo que es lo mismo. A pesar de echarse colonia para ligar, nunca culminaron. Por eso se extinguieron. Qué humillación salir a ligar, no pillar y además extinguirte. Sumerio, pringao. Tienes mi desprecio. Tienes mi desprecio, sumerio. No eres nada para mí. No eres nada para mí. Ven aquí, sumerio. Ven aquí, sumerio. Dímelo a la cara. No, porque ya no habéis. Si la colonia funcionara, habría trillones de sumerios como los chinos. ¿Hay algún sumerio en la sala? No tengo más preguntas. ¿Algún chino en la sala? Bien visto. Bien visto. ¿Vale? Bien visto. Punto para ti. Pero es que, encima... Es que, encima sale caro. Yo he leído que Marilyn Monroe dormía desnuda con dos gotas de Chanel número 5. Normal, con lo que cuesta, hay que renunciar a algo. En este caso, el pijama. Ya que mencionas con tu sucia boca a Marilyn... ¿Qué sucia boca? Sí, solo tiene su propio perfume, ¿quién? Las celebridades atractivas. Nunca verás anunciando, oh, de Danny DeVito. ¿No tiene? Bueno, sí, la pondrían en las botellitas estas de los hoteles, ¿no? La gente compra la fragancia de Antonio Banderas para sentir la experiencia de ser Antonio Banderas. Sí, hombre, claro. A mí me gustaría sentir la experiencia Banderas oliendo como su cuenta corriente y no oliendo como él, que tiene pinta de sudar. ¿Qué dices, hombre? Hombre, tanta película de acción, tanto vivir en climas cálidos. Yo creo que suda. Y aquí la estafa. Si los famosos tienen su colonia y la colonia no huele como ellos, es que a ellos mismos no les gusta su olor. ¡Me estáis engañando! O sea, me están vendiendo aroma de gato por aroma de liebre. No, a otro perro con ese hueso. ¡Para! ¡Para de aquí! Da igual, da igual, da igual, da igual, anyway, anyway, anyway. Méteme idiomas ahí. ¡Un frasco! ¡Un frasco! El tema de último turno, hay que ir acabando. Vale, acabamos. Hay que oler natural. Tú coge un frasco de colonia fresca y echas solo a una amapola. A ver cuántos bichos se acercan a polinizar. Ninguno, ¿verdad? Ya te anticipo yo que esa amapola se muere sola. Las flores siempre huelen bien, ¿sabes por qué? Porque no se mueven y no sudan. ¿Tú has visto una flor moverse? Sí, pues ves al médico. Los girasoles, viste, la mierda. Los girasoles. Tú sudas. Tú sudas como todo el mundo, pero no te hueles porque tu nariz no está en el mismo plano de espacio-tiempo. Está en la semana que viene. Tirando de lo fácil. Tú crees que hueles bien, pero tú crees que hueles bien, pero ahí está el error, amigo. Porque lo que tú hueles es el olor de los demás. Aquí acabo yo. Y ahora, en este programa asambleario donde los haya... Sí, aquí somos muy viciosos. ...va a votar la gente al mejor de los ponentes. Espero que tengan el sentido... Azul, Andreu, rojo, Berto. Correcto. El azul, la tranquilidad, la calma. La razón. El rojo, la pasión. Sí. La pasión, el sexo. Bueno, naranja, sí. Dile naranja, dile rojo. Lo lleva un daltónico. El sexo duro. Adelante. Arriba vuestros platones. Ya estamos con los empatitos. Los dos empatitos. Yo creo que está bastante empatado. Me da pereza contar, lo ponemos en tablas. Lo que me temía. La mitad de ustedes son unos guarros. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¡Abel!